¿Sabes qué? Mira, ya se acabó el sexenio y a todos estos que dijeron que nos iba a cargar la chingada Pues tengo noticias, no nos cargaron la chingada, aquí seguimos y vas a ver qué pasa con los seis años Venos, 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 sí, aquí estamos, ¿no? Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia Yo soy su amigo Alberto Mutt Y ahora sí que vamos a escuchar cómo Adela Micha Pues al parecer todavía no digiere el dolor que le genera que siga la cuarta transformación Ya que sabemos, porque vemos muchos informes, donde está muy endeudada Porque obviamente, como estos que eran pseudo-empresarios súper exitosos Y que, claro, a todos los empresarios de bien se les decía que les vaya súper bien Pero esos que se decían muy exitosos, pues resulta que sin papá gobierno, pues no subsisten Tanto ese caso, como la misma Adela Micha, como Lebe Mola, el mismo Broso, Carlos Alarraki llorando igual por donaciones Entre otros más, que nos damos cuenta que cuando no robaban del erario público a través de los contratos que les daban los gobiernos Pues simplemente no sabían ser como empresarios Vamos a ver si la Botarga logra resaltar con las gelatinas Porque recuerden que los números que ella dictó para su gelatina serían multimillonaria hoy Así que vamos a ver si lo resalta, porque también no tiene champ En este caso vamos a escuchar algo muy importante Y veremos cómo uno de sus invitados principales Este jurista, donde escucharemos lo más importante Y le dice en su cara, en su jeta, se la pone en su cara y le dice A pesar de que ustedes sean catastróficos, tengan ahora sí que panoramas que no existen en nuestro México Y le reitera, ustedes decían que a México le iba a ir muy mal en el gobierno del presidente López Obrador ¿Y qué creen? Le fue súper bien Eso obviamente no le gustó a Adela Micha Sabemos que para qué lado más le gusta mucho atacar a la cuarta transformación Que es un tipo de programas que hay que decirlo Hay que decir las cosas como son Latinos, Atípica TV, son programas muy exitosos para su sector Y a muchos de nosotros, que lo han dicho en sus valiosos comentarios Que nos dicen gracias por decirnos que Atípica TV Es para reírte, pues es eso Le reír del dolor que le genera el presidente Andrés Manuel Y que la doctora Claudia Sheinbaum Se los va a obviamente inyectar 6 años más Vamos a verlo, amigos y amigas Presten atención a la Adela Micha, casi al final del video No puede soportar el dolor que le genera su propio invitado Lo vemos y lo platicamos Puede ser muy bueno Pero estamos deseando O estamos pensando yo creo En que eso sería un escenario real Tenemos que pensar en una reforma Que mínimo conserve ciertos estándares de legalidad Pero eso puede pasar según... Sí, claro que puede pasar O sea, es decir, yo creo que... Yo creo que sí, ¿no? Sí puede pasar Es que vaya por todo Yo escuché ayer la verdad Es que el tiempo es muy difícil Porque sí se veía O sea, por lo menos yo veía a Claudia como que Pues sí diciendo O sea, a ver, hay que escuchar Porque además lo dijo muchas veces Eso como que se me quedó muy grabado Porque dijo Es importante que se haga una consulta más amplia Es importante que participen las barras de abogados Que participen las facultades de Derecho Los magistrados Y algo bien importante Porque me parece que esto sí se civiliza Sobre todo en esta idea De no correr a jueces y magistrados Dijo, hay que hablar con los trabajadores Del pueblo judicial federal Totalmente Y eso creo que es un mensaje Totalmente disidente O con problemas contrastantes Con lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel O mínimo O mínimo está caminando En que aspira Quiero que haya una discusión amplia ¿Sí o no? Quiero que haya una discusión más amplia Que se conozca la reforma Porque el pueblo... Sí, pero también dijo Clau que... Pues que iba a ser Por elección popular Fue parte de su campaña Sí, o sea, pero también todo Pero, pero, a ver Esa fue parte de la campaña Pero yo ahí es donde digo Que pueden venir unos matices Hay un gran premio Una propuesta híbrida Donde se proponen 10-10-10 No 10 el poder judicial 10 el... La propia corte propone candidatos A ver, ni siquiera Digamos Habría que distraírnos tanto En el tema de la elección Porque eso se refiere a ministros Yo por lo que digo Que me parece que es un matiz bien importante Es porque Lo más alarmante Era el 5 de febrero Cuando te meten a todo el poder judicial federal Cuando te meten a todo el poder judicial Son todos los jueces de distrito Todos los magistrados y magistradas Y obviamente pues las y los ministros Entonces, ahí sí creo que Esto por lo menos Y trato de ser optimista Es abrir un espacio para la discusión De separar primero las discusiones Incluso la de la elección Si quieres elegir magistrados Es decir O los ministros, perdón Como jueces constitucionales ¿Cuál sería tu modelo? Y quiénes llegarían, digamos A esa lista A jueces y magistrados Me parece que incluso hubo una mañanera Recién ganó la selección La mañanera del 3 de junio Donde el propio presidente Matizó su reforma Y dijo que tal vez no era prudente Hacer como un despido De ministros y magistrados En un momento tan crucial Entonces yo creo que ahí Sí están alineadas esas ideas Pero sí es una importante distinción Ministros, por un lado Y por el otro lado Todas las personas juzgadoras Y me parece que ahí Por eso está este llamado Y este asunto Que también está la carta Que mandaron los trabajadores Del gobierno judicial A la presidenta electa Y la respuesta de la presidenta Diciéndoles Sí los vamos a escuchar Porque hay otra lógica La lógica de la especialización La lógica de la carrera judicial Digamos que es la lógica De que vas aumentando Vas creciendo Pues digamos De la meritocracia Pero de la formación técnica Dentro de la carrera judicial Entras y hay Cuántas historias de éxito Desde la propia ministra Piña Y hubo otros ejemplos Que entraron a la carrera judicial Como oficiales Como actuarios Y que fueron subiendo O ascendiendo Dentro de la propia carrera judicial Y en algunos de esos casos Hay quienes llegaron A ocupar el cargo De ministros y ministras De la Suprema Corte Justicia De la Nación No todos los ministros Vienen de la carrera judicial No Y así ha sido siempre Por lo menos hasta el día de hoy Ese podría ser también Otro matiz Que no está Ojalá Independientemente De que haya dicho Claudio Sheinbaum El día de ayer Que vamos a hacerlo De esta forma En el momento que ella dice Que vamos a hablar Vamos a discutir Vamos a hacer una conversación abierta Con todos estos factores Entonces ya Todo está en el aire Porque nosotros Lo tenemos que definir Porque lo vamos a discutir Y eso es lo que yo creo Que ella está encontrando Este espacio Porque por un lado Si está caminando En cascaritas de huevo Entre lo que se dijo Y lo que había que caminar Y por otro lado Pues sí Tiene que haber una reforma Porque la reforma Es una realidad Que le toca a este presidente Entonces Este handoff Entre Andrés Manuel López Obrador Y Claudio Sheinbaum Y sus estilos Y los problemas Con los que van a tener que lidiar Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador Se va a ir a su casa Se va a ir a Palenque Y va a estar a distancia Viendo lo que dejó Y Claudio va a tener que lidiar Con estos temas Tienen chambas Sumamente distintas Que atender Entonces Yo soy un eterno optimista Pero yo creo que Muy bien Sí Yo creo que Sí, siempre Y la verdad es que Mira Ya se acabó el sexenio Y a todos estos Que dijeron Que nos iba a cargar la chingada Pues tengo noticias No nos cargó la chingada Aquí seguimos Y vas a ver Qué pasa En los últimos 10 años Venos, venos Sí, aquí estamos ¿No? Vamos a ver Afortunadamente Sí, sigamos siendo optimistas Por el bien de México La verdad Pues muchas gracias Claudia Es que es curioso Porque ves que Adela Micha Se ríe porque no le quiero de otra Tremenda calladón de hocico Que le dio Su invitado Y así que les repito Los panoramas Perdón Catastróficos Que brindan este tipo De personajes Son lamentables Si quieren tener un poquito Más de credibilidad Pues que dejen de estar mintiendo Tanto Si vieron que no les funcionó 6 años Del 2018 a la fecha A inventarse historias Contra el presidente López Obrador Que iba a ser un autoritario Que iba a acabar con la economía mexicana Les dio Ahora sí que les demostró Con pruebas Argumentos Que simplemente Se puede hacer muchísimo Acabando la corrupción La doctora va a seguir Ese mismo precepto Porque continúa La cuarta transformación Siguen defendiendo A capa y espada A los impresentables Del Poder Judicial Y cuando decimos eso No son todos Aclaro muchísima gente Muy valiosa Pero curiosamente Los ministros Muchos de ellos Muchos de ellos Sus papeles son por decirlo Menos lamentables Donde liberan a gente Que está comprobado Que se robaron Miles de millones de pesos Que su esposo Uno está en Nueva York Que es uno de los panistas Más rimbombantes Que luego dicen Que no era panista Que le libró sus cuentas Ni en 24 horas Cuando los usaron ahí Como culpable Y muchísimos más Que vemos que mientras más corruptos El Poder Judicial Les ayuda Otros jueces Que saben que uno Que fue muy sonado Esta semana Curiosamente Les dan paros A esos pseudoempresarios Que no pagan Miles de millones de pesos Son más de 60 mil millones de pesos Que debe ese personaje Y ahorita Ya se la clavaron con 2 mil Que va a tener que pagar Y esperamos que sea así Pero cuando se trata De que el Poder Judicial Solamente vela Por los intereses De la gente más poderosa Y más importante Pues eso no es parejo Me da muchísimo gusto Que haya tipo Este tipo de invitados Muy muy importantes Y sobre todo Valientes Que se atrevan a salirse En el guión Y decirle las cosas Como son A estos pseudo periodistas O pseudo comunicadores Ya basta de decir mentiras Tan mentiras Que entiendo que es mucho Y es un jugoso negocio Que tienen No cuéntame como a Loret Y a Rosso les va tan bien Económicamente Y bueno Por eso lo están haciendo Pero ya basta decir mentiras Porque hay que enfrentarnos Con que hay la verdad Y me da gusto Hemos visto muchos Muchos valientes Invitados que ha tenido La misma Adela Con que hemos Ha pasado lo mismo Con Loretta igual Y luego se quedan Como de what Y ya no saben Ni cómo contestar Porque saben Que están acostumbrados A mensajes de odio De mentiras Y repito Tienen que hacer Mensajes catastróficos Que simplemente México es un ejemplo A nivel mundial No por eso Muchísimas cosas Que hizo el presidente De lo más importante Los programas sociales Y me gusta Porque luego Los fachos y conservadores Dicen Pero por qué Cagaran tanto Porque es un ejemplo De lo que pudo hacer Un presidente Y que imagínate Que esos programas sociales No solamente el presidente Lo había planteado Hubiera sido en sexenios anteriores Muchísima gente más Hubiera salido adelante Y hubiera mejorado Su calidad de vida Pero yo entiendo Que a los fachos y conservadores A los unidos Priistas y panistas Desde hasta ahorita No les interesa eso Les gusta enriquecerse A costa del área del público Enriquecerse a costa Del pueblo mexicano Y por eso En esta cuarta transformación No tienen cabida Y van a continuar Y van a seguir perdiendo El 2024 se arrasó Si siguen con las mismas El 2030 Seguirá siendo 4T Amigos y amigas Hasta aquí mi participación Si les gustó el video Les invito a suscribirse A su canal de Legión Vanguardia Compartan la información Para que más gente Se entere esta noticia Y de favor apóyanos Con un poderosísimo like Que nos ayuda muchísimo A que Youtube nos recomiende Y más gente se entere esta información Que obviamente Los Sayon Medios Jamás vas a encontrar Amigos y amigas No me queda más que decirles Por su tiempo Un sobrecísimo espacio Y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video